¡Suscríbete al canal! El regreso de nuestro amigo Kike del local de Lutro quien nos contará de lo más destacado de la escena de Rocky Metal Ibérico, esto y mucho más en una doceava entrega muy condensada, así que si es la primera vez que ves contenido de nuestro canal no olvidar suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. De esta manera, comenzamos. Zion, el nuevo proyecto del músico y youtuber Jareb Dines y el ex vocalista de Kills and Gains Howard Jones hicieron finalmente el estreno de su disco debut titulado Self Title, haciendo una irónica alusión a llamarse de manera autotitulada. Álbum que cuenta con doce temas y que acompañó su lanzamiento con el estreno de su tercer sencillo videoclip del tema Drown. Dines en una entrevista sostenida en el portal Rockfit indicó que el proyecto se venía fraguando desde aproximadamente 2018 cuando Howard y yo estuvimos colaborando con Trivium, pero no fue sino hasta 2020 cuando Howard se acercó a mí diciéndome que ya tenía tiempo para plantear ideas y que con el tiempo fluyeron de manera muy natural. Esta semana Ozzy, Osborne y Judas Priest anunciaron a través de las redes de Ozzy que se pospone una vez más la gira europea No More Tours 2, que estaba programada desde 2019. En el enunciado Ozzy indicó, debido a la incertidumbre constante con los eventos a plena capacidad y la logística de viajes en gran parte de Europa, hemos tomado la difícil decisión de posponer mi gira del año 2022 a 2023. Los boletos originales siguen siendo válidos para las nuevas fechas. Quiero agradecerles a todos los fanáticos y a Judas Priest por su continua paciencia y apoyo. Los alemanes de The Ocean publicaron el pasado 26 de noviembre en el canal oficial de YouTube de su sello Meta Blade Records, los dos conciertos a streaming de Faranozoic Live, que son las muestras en su entera reproducción de sus dos últimas producciones Faranozoic One, lanzado en 2018, y Faranozoic Two, estrenado el año pasado. La versión entera del álbum 2018 fue grabada el 25 de marzo en la sala Pier 2 de Bremen, y la versión Faranozoic Two, rodada en el Road Reborn Redux de Tilburgo. Vale destacar que ambas producciones complementan una trilogía conceptual que inició con el álbum Precambio del año 2007. Este próximo 4 de diciembre el rock venezolano será testigo en la sede de la librería Alejandría en el Paseo Las Mercedes de Caracas, de la entrega y estreno de dos excelentes joyas para tener en nuestra estantería. Una de ellas tiene que ver con el lanzamiento del libro del impulsor cultural y presidente de la Fundación Nuevas Bandas Félix Ayueva, llamado El acecho de una silenciosa exclusión. Una obra escrita con más de 200 páginas donde se exponen algunos casos y relatos en el que se evidencia el maltrato del Estado en el ejercimiento de derechos culturales. Félix, en un video de presentación en el canal de YouTube de la ONG Provea, indicó... Esta es una publicación que indudablemente aborda lo que es la violación de los derechos humanos, pero desde la perspectiva de los derechos culturales. Para construir el libro al cual estamos haciendo referencia, primero estuvo este, Historia del Rock en Venezuela. Al mismo tiempo me dediqué a investigar un poco numeritos, instituciones, ir a los sitios, prensa, registro en internet y sumando todo eso que acabo de decir se llega a esta propuesta que es... Hay exclusión en la gestión del Estado en todo lo que tiene que ver con derechos culturales. Y a su vez, en ese mismo evento, la Fundación Nuevas Banda hará el lanzamiento del disco doble en físico La Culpa es el Jurado 30 Años de Nuevas Bandas. Dicho disco conmemorativo de los 30 años de la Fundación, que compartirá grabaciones datadas del festival entre los años de 1991 y 2019. Para adquirir ambas joyas puedes hacerlo muy fácil. Si estás en Venezuela y quieres darte un paseo por Caracas este próximo 4 de diciembre, solo debes llevar 5 insumos o medicamentos vigentes y los podrás intercambiar tanto por el libro del maestro Félix Ayueva como la muestra sonora histórica del más famoso festival de rock venezolano. Tu gesto será de mucha ayuda para contribuir con la organización Prepara Familia y el Hospital JM de Los Ríos de Caracas, Venezuela. Ahora los dejamos con lo más destacado de la movida de rock ibérico, iniciando con nuestro amigo Quique del local del Dutro. Te dejamos en la descripción un enlace para que puedas ir a su canal y te suscribas, y así te puedas enterarte lo más importante de la escena nacional española e internacional. A Quique, atentos. Los madrileños Obús acaban de difundir un comunicado en el que explican las razones que les ha llevado a aplazar los conciertos previstos en los que resta este mes de noviembre y el próximo diciembre. La banda se ha visto obligada a tomar esta decisión por problemas de salud de su vocalista, el popular Fortu, que debe permanecer en reposo absoluto por consejo médico. Os dejamos con el vídeo que ha hecho público el cantante. Siento mucho el tener que informar que de momento los conciertos han quedado aplazados. Me jode muchísimo porque es lo que más me gusta en esta vida. Es mi escenario, es mi música, es mi gente. Y nada, tendré la fuerza para salir adelante y muy prontito, que muy pronto esté encima del escenario otra vez dándonos todo. Ya me conocéis y nada más, que estoy muy jodido. Estoy tocado, ¿vale? O sea, me han dado un buen golpe, este sí que es un buen golpe y es la primera vez que voy a entrar en quirófano. Y nada, no puedo seguir más. Nada que ver, que os quiero mucho y que... Chao, nos vemos. Jolly Joker compartió la portada que ha realizado Mr. Octane para su próximo trabajo, que llevará por título Loud and Proud. Y sí, es una declaración de intenciones. El nuevo trabajo estará compuesto por 10 trallazos y la fecha de lanzamiento será el próximo 4 de febrero de la mano del sello finlandés Dark Rails Record. Según ellos, afirman, están ante su mejor trabajo hasta la fecha y su primer sencillo, que ya hemos estrenado en el programa, lleva por título Blood Velvet. La banda gaditana de folk metal Sauron festeja su 25 aniversario con el lanzamiento de Mestres del Julgaría, un disco cuádruple. En él, numerosas formaciones realizarán versiones de los temas del grupo, entre ellas Mago de Oz, Terion, Azrael, Celtian, Dragonfly, Zenobia, Isra Ramos, Last Day of Eden, Lepoca, Medina Azara, Bruna Llena, Salduía, Megara, Terion y Weirdamur, entre otros muchos. Además, ya podemos escuchar y ver los videoclips de varias de las versiones. La más reciente estrenada, la de nuestros invitados, Guadaña. La banda madrileña de heavy metal, Trash Metal, Agresiva, ha revelado nuevos detalles de su futuro álbum, Pánico Escénico. Según han anunciado en un comunicado, el nuevo trabajo verá la luz en formato CD el próximo 28 de enero del 2022 a través de Demon Records, donde desde hace tiempo podéis encontrar gran parte de su discografía en su tienda Demon Shop. Ese mismo día 28 de enero, el trabajo estará disponible para su escucha en las principales plataformas digitales. El formato vinilo saldrá posteriormente a través de Clifford Steel, tal como se anunció en su día. El sucesor del fin de la razón ha sido grabado por el productor Andy C. y la portada ha sido obra de Mario Estuardo. El grupo valenciano Inmute ha decidido poner fin a su carrera. La banda ha emitido un comunicado sobre su disolución y además, para decir adiós a sus seguidores, realizarán un último concierto en Valencia. Después de 20 años de carrera, la banda decide separarse por falta de motivación después de la larga temporada parados. La cosa cayó por su propio peso. En el comunicado agradecen a todos sus compañeros de carreteras, fans, seguidores y colaboradores. La formación se despedirá por todo lo alto el próximo día 18 de diciembre en la Sala Rock City de Valencia junto a Afasica. El grupo presentó una nueva etapa en septiembre del 2020 con una nueva formación y sin la vocalista Banja Plavsic. Entre algunas de las noticias más destacadas que nos presentan los amigos de Maldito Records, encontramos que la histórica banda de punk rock de Río Urbana hizo el anuncio del lanzamiento de un nuevo álbum titulado Destrípate. La fecha prevista del lanzamiento es el próximo viernes 10 de diciembre. La banda Residentes hizo la muestra del teaser de su próximo sencillo Una Tierra llamada Rabia, cual cuenta con la colaboración del cantante de María Cuchi Romero. Una canción muy simbólica ya que es un tema dedicado a Andalucía, reivindicando el día que la izquierda andaluza conmemora al obrero malagueño Manuel José García Caparrós, que fue asesinado ese mismo día pero en 1977. Y en su sección Maldito Digital se destaca que la banda de punk rock catalana Endiscordia estrenó su disco de debut llamado Patrias y Banderas, banda formada en el año 2018 y que generaron muy buenas expectativas con el lanzamiento de sus primeros sencillos Patrias y Banderas y El Bosque. La banda noruega Dream Carnation relanzará su álbum Acoustic Verse, que será una edición remasterizada en formato CD y vinilo a través del sello francés Season of Smiths. El álbum que cuenta con 7 temas fue publicado originalmente en el 2006 y que representa un punto de inflexión en el estilo actual de la banda. Por ello los originarios de Acder han decidido entregar una nueva y mejorada muestra del que es considerado uno de los álbumes más importantes de la agrupación noruega. Y para finalizar, la banda norteamericana de Roof Metal Once Human hizo el estreno del segundo single del año titulado Cold Arrival, el cual pertenece al nuevo lanzamiento 2022 titulado Scar Weaver, que se estrenará el próximo 11 de febrero a través del sello alemán Ear Music. Disco que será el tercero de su discografía de la agrupación liderada por el gran guitarrista e ingeniero de sonido Logan Mader, que también es conocido por su pasado en la famada banda del género Machine Head. Ya ha sido todo por esta semana, muchísimas gracias por estar atento a esta doceava edición de Noticias Metal Index. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y si es la primera vez que ves contenido de nuestro canal, no olvidar suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada. De mi parte ha sido todo, ya será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!